Y llegamos nuevamente a cantarle a todos los corazonos rancheros de parte de tus amigos Los Rancheros de Penco Y le cantamos a toda nuestra gente Campesina viejito Con ritmo y con sabor Como, como, como dice, como suena Quiero verte al pie de una fogata con tu piel desnuda Y a la luz de la luna hacerte el amor De manera ranchera cantarte canciones bonitas Tomaremos tequila para entrar en calor Con tus manos de seda me quitas botas y sombreros Desnudaste un ranchero desde el corazón Y entre vacas, caballos, corales, te haré mi caricia Sembraré mi semilla en tu diente y te daré una flor Yo no sé de palabras bonitas Crecí yo en el campo Soy ranchero cerrado Yo te dejo mis hijos de hablar del amor Y con mucho cariño viejito Para todas las radios de Chile Y en especial para Cristinita Que lo baila en la punto 7 viejo Quiero verte al pie de una fogata con tu piel desnuda Y a la luz de la luna hacerte el amor Y a manera ranchera cantarte canciones bonitas Tomaremos tequila para entrar en calor Con tus manos de seda me quitas botas y sombreros Desnudaste un ranchero desde el corazón Y entre vacas, caballos, corales, te haré mi caricia Sembraré mi semilla en tu diente y te daré una flor Yo no sé de palabras bonitas Crecí yo en el campo Soy ranchero cerrado Pero tengo mi estilo de hablar del amor Y como lo baila Luchito Rancherito Ahí hay un bello viejito Métale patita, métale patita Métale cadera, métale cadera Al ritmo y al sabor De los rancheros de Penco, mi amor Vacila, vacila Así, así Como suena, como suena, como suena Eso te clava a Dan García, bien ¡Se acabó! ¡Se acabó!